estos instrumentos se conocen como bongo es plural bongo consiste pues en dos tambores pequeños este pequeñito es el más agudo se le dicen macho y este es el más grave y le dicen hembra entonces se suelen tocar sentados o con una base con las manos en algunos casos con baquetas pero lo más usual es con las manos entonces quienes somos diestros el bongo más agudo el más pequeñito va hacia la izquierda y el bongo más grave va hacia la derecha bien entonces así como la tumbadora este instrumento tiene un patrón rítmico o que es una marcha que se conoce con el nombre de martillo martillo estos nombres los acuñaron seguramente en cuba etcétera en el caribe porque pues hace referencia cuando uno hace un martillero con un clavo digo yo no entonces algo así entonces miren acá digamos que no hay como una convención en el mundo de la unificación de los códigos pero hay algunos que sí son por ejemplo este es un golpe abierto con las manos así y acá entonces digamos que el martillo del bongo la base es la misma figuración que hicimos con la conga o sea corcheas acá 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 o sea esto entonces como ejercicio preparatorio antes de tocar este instrumento se recomienda hacer esto quienes somos diestros siéntese por favor y tocamos así con la mano con su pierna muslo aquí izquierdo vamos a hacer así 1 12 13 4 ok miren acá 1 2 empezamos con la derecha 1 2 3 y 1 12 13 4 ese 4 ya es 4 al llevarlo al instrumento esto vamos a traducirlo de esta forma para empezar para empezar 1 12 13 4 1 12 13 4 o sea las personas que están comenzando pues de cero de iniciación entonces hagan esto así pues por ahora con dos deditos puede ser pero eso sí contamos 1 2 3 4 1 12 13 4 recordemos que estamos en un compás de cuatro cuartos por ahora lo que nos interesa en esto del mundo de la percusión es saber contar que los tiempos o los pulsos por una sola razón la música es un arte temporal ok entonces si yo no sé contar los tiempos no voy a estar sincronizado entonces hay música mesurada o medida ok y quien la mide pues un patrón es un patrón que le vamos a llamar el pulso entonces este es el pulso 1 2 3 4 1 12 13 entonces ya vamos a aplicar la técnica para tocar el patrón que se conoce como martillo ok bueno entonces miren acá la mano derecha quienes somos diestro van a vamos a tocar cuatro golpes o sea cuatro pulsos o sea pan 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 o sea cuatro boys voy 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 entonces tres aquí en el macho o sea en el pequeñito y uno en la hembra o sea en el cuarto tiempo tres aquí o sea un dos tres aquí mire un dos tres cuatro un dos tres cuatro ok el cuarto tiempo lo tocamos acá ven la importancia de contar entonces todo el ejercicio me va a quedar así solamente la mano derecha un dos tres cuatro un dos tres cuatro ok entonces ya lo tenemos la mano derecha ahora la mano izquierda no hay muchas formas de tocar el bongo anteriormente lo tocaban así lo que llamaban amasado pero bueno las técnicas van cambiando sobre todo el mundo de la salsa porque en el son anteriormente pues era otra técnica aún siguen pues utilizándose el amasado eso de tocar así arrastrado pero en la salsa en los últimos años los bongoceros tratan de buscar una sonoridad como brillante cierto es esto mire sobre todo aquí en el quinto no que suena agudo no entonces ese sonido lo produce con los dedos en este caso con la mano derecha hay bongoceros que tocan con el dedo índice miren acá así en el borde o sea en la punta acá cierto aquí un dos tres un dos tres otros tocan con dos así un dos tres cuando toquemos aquí si ya con los cuatro dedos esto o sea el índice medio anular acá o sea pero rebota y eso es un golpe abierto entonces ya sabemos las técnicas de la mano derecha a esto le dicen martillo también golpe o también le dicen clavo clavo bueno este es el golpe como si fuese un quemado en la concha cierto agudo ok